Sí, sí, señor. Bien. Ya, entonces el objetivo de la clase de hoy y mañana es interpretar información estadística presente en los medios de comunicación y construir tablas de frecuencias. Yo creo que esto ya lo han visto en años anteriores a lo mejor, las tablas de frecuencia, frecuencia absoluta, relativa, porcentual. Y además a esto, a esta tabla le vamos a agregar la medida de tendencia central, que eso también yo creo que la deben conocer, que es la media, la moda y la mediana. Entonces con eso vamos a empezar esta semana. Entonces, para dar comienzo a esta nueva unidad, vamos con algunas definiciones. Entonces, la estadística es la ciencia de la sistematización, recogida, ordenación y presentación de los datos referentes a un fenómeno que presenta variabilidad o incertidumbre para su estudio metódico, con objeto de deducir las leyes que rigen estos fenómenos y poder hacer previsiones sobre los mismos, tomar decisiones y obtener conclusiones. Entonces, nosotros primero vamos a ver la estadística descriptiva. Y después, cuando ya pasemos a eso, vamos a pasar a la probabilidad. Entonces es importante que primero aprendamos todo acerca de la estadística descriptiva, que es acta de información. De la estadística se divide en dos, estadística descriptiva y la estadística inferencial. Entonces la descriptiva es el conjunto de técnicas y métodos que son usados para recolectar, organizar y presentar en forma de tablas y gráficos, información numérica. También se incluyen aquí el cálculo de medidas de estadísticas de centralidad y de variabilidad. Que eso lo vamos a ver como en dos semanas más. Y la estadística inferencial, que es el conjunto de técnicas y métodos que son usados para sacar conclusiones generales acerca de una población usando datos de una muestra tomada de ella. Nosotros nos vamos a enfocar en la estadística descriptiva. Conceptos básicos. Tenemos la población y la muestra. Entonces la población es el conjunto sobre el que estamos interesados en obtener conclusiones, hacer inferencias. Normalmente es demasiado grande para poder abarcarlo. Entonces de aquí es que nace la muestra. Entonces de una población que es un conjunto de muchas personas, supongo que son personas, yo voy a sacar una parte de esa población. Y esa parte se llama muestra, que es un subconjunto de la población al que tenemos acceso y sobre el que realmente hacemos las observaciones, las mediciones. Esta muestra debe ser representativa. Está formada por miembros seleccionados de la población, individuos, unidades experimentales. Entonces tenemos una población en la cual sacamos una parte de ella que va a ser la muestra. Y ahí van a nacer todos los estudios, ¿ya? Entonces, la muestra aleatoria. Es una muestra bien representativa de la población. Se considera que cada elemento de la población ha tenido la misma oportunidad de formar parte de la muestra. Las conclusiones basadas en una muestra aleatoria son confiables. Entonces, como dije anteriormente, yo tengo la población, que son muchos datos, muchas personas, si son, en este caso. Y yo saco una parte de ella, pero de forma aleatoria, para que todos tengan la misma oportunidad de formar parte de esta muestra. Ahí estaría la muestra. Y de esa muestra yo empiezo mi estudio estadístico. ¿Ya? Y con eso yo puedo inferir acerca de la población. Así es como se transforma o se estudia la estadística descriptiva. De esta estadística vamos a encontrar dos tipos de variables. Las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Las cualitativas son las variables que hablan de cualidades. Cualidades. Ejemplo, la nacionalidad, color de pelo, religión, gustos de comida, etc. Pero las cuantitativas hablan de cantidad, cantidad numérica. ¿De cuánto? ¿Ya? De cantidad numérica, correcto. Ejemplo, la nota de una prueba, el número de hijos, la estatura. Ahora, como tuvimos la semana 18, el peso, los sueldos, etc. Entonces, cualitativas son variables que hablan de cualidades. Cuantitativa habla de cantidades, cantidades numéricas. ¿Ya? Así que, mucho ojo con eso. Nosotros vamos a trabajar con cuantitativas. ¿Ya? Aunque algunas veces van a salir ejercicios con variable cualitativa. Pero más con las cuantitativas. Y de las variables cuantitativas, van a haber dos tipos. Variables discretas y variables continuas. Las variables discretas son valores numéricos de números enteros. De números enteros. Ya sea el número de hijos, el número de departamentos. ¿Ya? Variables que no pueden tomar números decimales. ¿Ya? Ejemplo, yo no puedo decir tengo dos hijos y medio. ¿Ya? Entonces, sí o sí ahí tengo que trabajar con números enteros. Pero las variables continuas, ¿ya? Continuas. Aquí puede tomar cualquier valor. ¿Ya? Especialmente decimales, que siempre se trabaja con ellos. Ya sea cuando se habla de peso, estatura, sueldos, porcentajes. ¿Ya? Ahí vamos a hablar de variables cuantitativas continuas. Entonces, ya de aquí para adelante, vamos a empezar a hablar de las tablas de frecuencia. ¿Ya? Entonces, acá dice, cuando la muestra que se ha tomado de la población o proceso que se desea analizar, es decir, tenemos menos de 20 elementos en la muestra, entonces estos datos son analizados sin la necesidad de formar clases con ellos. Y a esto es a lo que se le llama tratamiento de datos no agrupados. ¿Ya? Entonces, cuando tengamos elementos que están desordenados, desordenados, y son menos de 20 datos, los llamaremos datos no agrupados, que no es necesario formar intervalos. Pero cuando la muestra consta de 20 o más datos, lo aconsejable es agrupar los datos en clases. Y a partir de estas, determinar las características de la muestra, y por consiguiente, las de la población de donde fue tomada. Entonces, ahí estaríamos hablando de datos agrupados. Hoy, esta semana, vamos a trabajar con datos no agrupados. ¿Ya? Las tablas van a ser para datos no agrupados. Ya la semana de octubre, por el cuarto de octubre, vamos a trabajar con datos agrupados. Es decir, vamos a rellenar tablas, pero con intervalos. Porque ahí la muestra va a ser mucho más grande. ¿Ya? Entonces, para empezar a rellenar esta tabla de datos, o tabla de frecuencias, tenemos que tener algunas consideraciones. La frecuencia absoluta. ¿Ya? La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un dato. Es la cantidad de veces que se repite el dato. ¿Ya? Esa es la frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. La cantidad de veces que se repite el dato. Frecuencia acumulada, o frecuencia absoluta acumulada. Es la que se obtiene sumando, ordenadamente, las frecuencias absolutas hasta la que ocupa la última posición. ¿Ya? Entonces, esta frecuencia depende de la anterior. Frecuencia relativa. Es el cociente entre la frecuencia absoluta de uno de los valores de la variable y el total de datos. Y el total de datos, si no me lo dice el ejercicio, me lo va a decir la frecuencia acumulada. ¿Ya? Expresada en tanto por ciento. Cuando habla de cociente, habla de división. Por si acaso. Habla de división. Frecuencia relativa acumulada. Esta frecuencia de acá depende de la anterior. Es la que se obtiene sumando, ordenadamente, la frecuencia relativa hasta la que ocupa la última posición. Y la última frecuencia, que es la frecuencia porcentual. Es la frecuencia relativa expresada en porcentaje. ¿Y cómo se obtiene esto? La frecuencia relativa se multiplica por cien. Y al multiplicarla por cien me va a dar el porcentaje. ¿Ya? Esto es bien sencillo. Ya aquí es necesario ocupar calculadora porque a veces los decimales es difícil dividir con decimales. A veces salen muchos. Entonces aquí la calculadora le va a ser de mucha ayuda. Entonces, para saber cómo rellenar una tabla vamos a hacer un ejemplo. Dice, las notas de los alumnos en una prueba de matemática fueron las siguientes. Y ahí tenemos un listado de notas. que están desordenadas. No están en orden. Tenemos un 3, un 6, un 4, un 7, 6, 5, 5, 5, 7, 2, 5, 5, 7, 6, 3, 7, 4, 5, 6, 5, 5, 4, 3, 5, 3, 5, 6, 6, 5. Yo con esta información que me dan acá, con estos datos, datos, yo tengo que rellenar esta tabla. Entonces, el primer paso, escuchen bien esta parte, por favor, el primer paso es ordenar los datos de menor a mayor. Eso es lo primero que tienen que hacer. Porque aquí los datos están desordenados. Entonces, cuando ustedes quieran rellenar la tabla, sí o sí lo tienen que ordenar. Entonces, yo tengo que buscar aquí la nota menor. Y empiezo a buscarla. Tengo el 3, 6, 4, 7, el 2, 5. El 2, 5 es la nota menor. Entonces, aquí coloco 2, 5. Después, ¿quién le sigue? ¿Qué nota? El 3. Pueden escribir en el chat o pueden activar su micrófono. El 3. ¿Ya? Como se repite, yo la voy a hasta ya la tiro porque se repite así que no me interesa. 3, ¿no hay más 3? No. Después, ¿cuál es la siguiente nota? Después del 3. 3, 5. 3, 5. 3, 5. El 3, 5. Entonces, aquí elimino ese para no confundirme. Ahí tenemos otro 3, 5. Y nada más. Después, ¿qué le sigue? El 4, por lo que veo. El 4. El 4. Entonces, aquí coloco 4,0 y hay otro aquí, 4,5. Después del 4, ¿qué le sigue? El 4,5. 4,5. Voy rellenando la tabla. Después del 4,5 que tengo, ¿no está el 5? 5,5. 5,5. 5,5 sería la nota siguiente. Después del 5,5, ¿qué nota viene? El 6. El 6. Y por lo que veo, después viene el 6,5. Y después viene el 7. El 7. Ya. Eso es lo primero que tienen que hacer. Ordenar los datos de menor a mayor. Ahí están ordenados. Y ahora empiezo a rellenar. La frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite este dato. ¿Cuántas veces se repite el 2,5? Veamos. Una nomás. Una sola, ¿cierto? Sí. ¿Uno? Sí. Ya, bien. Una sola. Voy con el siguiente. Con el, la nota 3. Aquí tengo una. Eh, aquí tengo otra, dos. Y no hay más. Dos veces se repite el 3. O sea, dos personas obtuvieron nota 3. Vamos con el 3,5. También dos. Uno y dos. Correcto. Con el 4. Aquí tengo uno. Y tengo... Dos también. Con el 4,5. 4,5. Uno. Uno solo, ¿cierto? No se me queda nada. No, uno solo. Con el 5,5. ¿Cuántas personas tuvieron este? Dos. 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 Uno y dos. Dos con el nota 5,5. ¿Cuántas personas tuvieron nota 6? Veamos. Una. Dos. Dos también. Tres. Tres. Tres personas. Con notas 6,5. Tres. Una. Dos. Y tres. Y con notas 7. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro personas tuvieron nota 7. Ya. Hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? No. Ya. Ahora viene la frecuencia absoluta acumulada. Aquí me faltó una frecuencia absoluta acumulada. Entonces, esta frecuencia es la suma de toda esta frecuencia. Es decir, yo parto con la primera, con la primera frecuencia absoluta, que es el 1. Y de aquí empiezo a sumar. Este 1, yo le sumo esta frecuencia, ¿cuánto me da? ¿Cómo, profe? De nuevo no. ¿Le da 3? Sí. Correcto, me da 3. Yo empiezo con la primera frecuencia absoluta. ¿Ya? Empiezo con esa frecuencia absoluta, con el 1. y después yo digo, a este 1 yo le sumo la frecuencia absoluta siguiente y me da 3. Espérenme, voy a colocar aquí un más. Y me da 3. Y ahora, a este 3 yo le sumo la frecuencia siguiente y me da 5. 5. y después este 5 yo le sumo la frecuencia relativa siguiente y me da 7. Y ahí voy hacia abajo. 8. Aquí me da 8. Acá me da 10. Acá me da 13. Aquí me da 16. 16. Y aquí me da 20. 20. O sea, ¿cuántos alumnos dieron esta prueba de matemática? 20 alumnos. 20 alumnos dieron esta prueba de matemáticas. Ya. Hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta que tengan? Ven, hasta ahí, profe. Profe. Dígame. ¿Ese resultado creo 20 es la misma multiplicación de la columna con la con la fila? ¿O eso puede variar? ¿Cómo la multiplicación? Ahí me perdí. ¿Usted lo dice con esto de acá? No. ¿Pero la frecuencia acumulada es lo que dice eso, no? ¿La tabla la frecuencia acumulada es lo mismo que la tabla? ¿O siempre tiene que coincidir eso o en esta ocasión coincidió? este resultado final de la frecuencia absoluta acumulada tiene que coincidir con la cantidad de datos sí o sí ejemplo acá ¿cuántas notas tengo? ¿cuántas notas tengo acá? Tengo 20 notas 20 este 20 o sea en este caso esta cantidad de notas tiene que coincidir con el resultado final de la frecuencia acumulada y en el caso de que no coincida es porque alguna suma se equivocó ¿ya? así que mucho ojo con eso ¿ya? bien vamos con la frecuencia relativa la frecuencia relativa ¿qué es? es aquí lo voy a notar frecuencia relativa es la división ¿entre quién? la frecuencia absoluta dividida por la cantidad de datos ¿y cuántos datos tengo? tengo 20 o sea esto me va a quedar 1 dividido en 20 que después lo voy a calcular me va a quedar 2 dividido en 20 2 dividido en 20 2 dividido en 20 aquí 1 dividido en 20 2 dividido en 20 3 dividido en 20 3 dividido en 20 y 4 dividido en 20 esa es la frecuencia relativa esta es la frecuencia relativa el cociente entre la frecuencia absoluta y el total de datos ahora esto hay que dividirlo pasarlo a decimales sí o sí entonces aquí ya empiezan a utilizar la calculadora entonces 1 si la frecuencia relativa si siempre va a ser división la multiplicación no división siempre división 1 dividido en 20 es 0,1 2 dividido en 20 0,1 aquí también se va a repetir 0,1 0,1 este me da 0,05 este es 0,1 3 dividido en 20 me da 0,15 0,15 ay a mi por qué no me dio eso profe cuál el 3 dividido en 20 me dio 0,2 da 0,15 eso 0,15 igual me dio a mi ah que yo no estoy del teléfono estoy en la científica quizás está mal puesto el modo o no justamente revise bien el modo que esté puede estar en radianes o en grados tiene que colocarlo en dígitos ya profe y el último 4 dividido en 20 eso me da 0,2 entonces si se dan cuenta la frecuencia relativa simplemente es la división entre la frecuencia absoluta y la cantidad de datos que sería 20 ahora aquí voy a verificar si esto está correcto o no y cómo yo puedo verificar que el resultado final me tiene que dar 1 o un número muy pero muy cercano a 1 si me da un número pasado a 1 o me falta mucho para llegar a 1 es porque en algo me equivoqué veamos esta es la frecuencia relativa acumulada ya frecuencia relativa acumulada y como es como el anterior yo empiezo con el primero con el 0,05 y yo le voy sumando la frecuencia siguiente recuerden que todo esto ya todo este proceso lo va a hacer la calculadora ¿no? entonces espero que no se vayan a equivocar entonces al 0,05 yo le sumo el 0,1 y me va a dar 0,15 al 0,15 yo le sumo el 0,1 nuevamente y me da 0,25 este 0,25 yo le sumo el 0,1 y me da 0,35 a este 0,35 yo le sumo el 0,05 y me da 0,4 el 0,4 le sumo el 0,1 y me da 0,5 le sumo el siguiente y me va a dar el 0,65 le sumo la siguiente frecuencia relativa me va a dar 0,8 y 0,8 más 0,2 me da 1 entonces el resultado de nosotros está correcto porque me dio 1 exacto como dije este resultado final de la frecuencia relativa acumulada tiene que dar 1 sí o sí o un número pero muy muy cercano a 1 si se pasan es porque en algo se equivocaron porque en algo se equivocaron y para finalizar hay que sacar la frecuencia porcentual y la frecuencia porcentual yo necesito la frecuencia relativa sí o sí ¿y cómo se obtiene esto? la frecuencia relativa yo la tengo que multiplicar por 100 y ahí me va a dar el resultado de acá nada más que eso o sea 0,05 yo lo multiplico por 100 y me va a dar 5% ¿ya? ahora ustedes igual hagan la comprobación con el ordenador dígame todos esos números no tienen ninguna ninguna unidad de medida ¿cierto? son puros números son números nada más ninguna unidad de medida ah ya ya entonces la idea es que vayan comprobando esta multiplicación ¿ya? hay algunas cosas que se pueden hacer al ojo ¿ya? pero igual si tienen la opción de comprobar estos resultados háganlo ¿ya? porque igual me puedo equivocar en algunos 0,1 por 100 eso me da 10% y aquí también se me va a ¿es el único que tiene unidad de medida ¿qué porcentaje? porcentaje correcto ya 0,1 aquí también sería 10% el 0,05 multiplicado por 100 es 5% aquí también se repite 10% 0,15 multiplicado por 100 me da 15% acá también me da 15% y abajo me da 20% ahora yo ¿cómo sé si esto está correcto o no? ¿cierto porcentaje está correcto o no? se suman todos tiene que dar 100 correcto si yo lo sumo si yo lo sumo me tiene que dar 100% o un número muy pero muy cercano al 100% en el caso en el caso de que me pase de 100 es porque en algo me equivoqué en algo me equivoqué ¿ya? ahora bien eso es lo que tienen que hacer en la pregunta esencial número la letra o número 2 porque son dos preguntas en la pregunta esencial esto es lo que tienen que hacer frecuencia absoluta acumulada relativa acumulada frecuencia relativa acumulada y porcentual ¿ya? pero ahí lo importante es ordenar los datos de menor a mayor y háganlo como lo hice yo vayan tachando los datos que ya van ocupando para que no se vayan confundiendo bien profe ¿podría explicar de nuevo eso del F porcentual que se me había ido el internet y le escuché todo el rato pegado por fin la frecuencia porcentual espérame la frecuencia porcentual se obtiene multiplicando la frecuencia relativa por 100 nada más que eso o sea yo multiplico 0 0 0 0 05 por 100 sí y ahí le va a dar 5% ah ya ya haga la computación con el celular a ver 0,1 por 100 0,1% ¿cuánto le da? 0,1 por 100 10 y ahí está el 10 10% ah ya ya y ahí va repitiendo el mismo proceso para todos los datos ya profe muchas gracias ya ahora con esta tablita que ya tenemos lista completa hay que resolver o responder algunas preguntas ¿qué porcentaje de alumnos tuvo nota deficiente? recuerden que la nota deficiente hablamos de 4 hacia abajo o sea menor de que 4 ¿qué porcentaje de alumnos tuvieron nota deficiente? un 25% correcto un 25% aquí voy a empezar a borrar una cosita porque se ve muy llena esta tablita entonces para responder eso yo me fijo en las notas deficientes que serían el 25% que sería el 3 y el 3 5 y me fijo en los porcentajes que tiene y lo sumo y eso me da un 25% entonces entonces como hay pregunta tiene que tener respuesta el 25% de los alumnos tuvieron tuvieron nota deficiente ahí estaría ahora ¿qué porcentaje de alumnos tuvo al menos un 55% ¿qué porcentaje de alumnos tuvo al menos un 55% me devuelvo ¿qué porcentaje de alumnos tuvo al menos un 55% profe una pregunta dígame pero tiene que ser nota 55% o de 4 a 55% escuche bien la pregunta ¿qué porcentaje de alumnos tuvo al menos un 55% el 10% veamos o sea el 55% fue como la nota mínima que se puede tener profe sería el 25% igual de nuevo ¿no? será igual como dice al menos al menos un 55% este es el el tope final entonces yo puedo tener un 55% puedo tener un 6% y puedo tener un 7% entonces es el porcentaje de todo esto del 55% hacia arriba porque dice al menos al menos un 55% o sea yo puedo tener un 6% un 65% puedo tener un 7% puedo tener un 55% pero no puedo tener más abajo que un 55% ¿ya? entonces 60% 60% 20% 50% 60% 60% me da aquí tengo 20% más 15% 35% más 15% 50% más 10% 60% 60% el 60% el 60% ¿qué porcentaje alumno? el 60% de los alumnos obtuvieron al menos al menos un 55% la siguiente ¿qué porcentaje de alumnos obtuvieron nota máxima? no entendí eso el 20% 20% ya voy a a responder la la anterior voy a borrar aquí un 20% profe ya sí 20% nota máxima cuando hablamos de nota máxima hablamos del 7 voy a escribir eso y voy a aclarar un poco la pregunta número 2 entonces el 20% obtuvo nota máxima ya aquí hay que leer bien la pregunta especialmente cuando dice al menos al menos la pregunta dice ¿qué porcentaje de alumnos tuvo al menos un 55% o sea la nota más baja tiene que ser un 55% profe pero que al menos puede ser como una salvedad como que yo puedo incluir el porcentaje o no lo puedo incluir eso que hay que decir al menos ¿me escuchó profe? sí sí lo escuché porque estaba recién leyendo la real academia que lo significa al menos y no no precisa de que sea de un porcentaje de mayor a menor que llegue hasta ahí sino que dice que es una salvedad que yo puedo entregar como usted está indicando entonces yo le puedo indicar puedo llegar del 6 al 7 como puede ser del 5,5 al 7 o del 6,5 al 7 entonces da como una salvedad al menos pero en matemáticas cuando dice al menos este valor significa que este valor es como el tope de lo mínimo que no puede ser más bajo de eso y de ahí se toma hacia arriba pero que no tiene alto tampoco no tiene dice al menos claro que no puede ser menos de eso pero tampoco tiene valor máximo el máximo de la nota 7 que yo lo podría considerar si fuera un 6 nomás hasta 6 porque ahí no me está indicando de dónde hasta dónde es que si estamos hablando de notas el máximo es 7 es de acuerdo al contexto que estemos hablando no, si estamos claro profe pero usted sabe que esto se interpreta el contexto no se aplica se interpreta profe pero más sencillo que me enredo más ya entonces voy a leer de nuevo la pregunta dice ¿qué porcentaje de alumno tuvo al menos un 5,5? eso quiere decir que la nota mínima para este caso tiene que ser un 5,5 y de ahí yo voy contando hacia arriba o sumando hacia arriba hasta llegar al 7 porque dice al menos un 5,5 yo no no tomo las notas que están más bajas que este 5,5 es decir yo me enfoco en la nota 5,5 hasta aquí me enfoco en este 5,5 y voy sumando todos los porcentajes hacia arriba porque yo puedo tener un 5,5 también puedo tener un 6 puedo tener un 6,5 y un 7 pero no puede ser menor que un 5,5 ¿ya? y por eso me da como porcentaje 60% vaya profe muchas gracias ahora hay otra pregunta que es muy parecida a esa que dice ¿qué porcentaje de alumno obtuvieron al menos un 4 y a lo más un 5? ¿eso sí sería un 25% profe? porque sumaríamos el el 4 el 4,5 y el 5,5 correcto sumaríamos esos 3 porque yo me enfoco en ese como en ese intervalo de datos pero me voy a borrar aquí ahí también y ahí no voy a poner color negro entonces me dice que al menos tuvieron un 4 o sea hasta aquí y a lo más un 5,5 entonces me enfoco en estos 3 datos ¿y qué porcentaje de alumnos tuvieron o tuvieron entre esas notas fue un 10 tenemos un 5 y un 10 o sea un 25% entonces aquí respondo el 25% de los alumnos todos los alumnos eh o tuvieron eh al menos un 4 y a lo más un 5,5 ya entonces eh esa es la forma de rellenar la tabla la tabla de valores es importante que verifiquen bien los resultados finales especialmente de la acumulada porque ahí me va a indicar si me equivoqué o no y después con eso ya pueden responder las preguntas eh que están de acuerdo a la tabla dependiendo del ejercicio vamos a hacer otra tablita alcanzamos de más una más cortita dice una encuesta referida al día que elige una persona para ir al cine arrojó los siguientes datos el día lunes cuatro personas martes cinco personas miércoles doce personas jueves tres personas viernes ocho sábado once domingo siete entonces aquí dice realizar la tabla de frecuencias de los datos entregados y responder la siguiente pregunta ¿qué porcentaje de persona encuestada prefiere ir al cine los días sábados? ¿qué día de la semana el dieciséis por ciento de la persona va al cine? bien acá los datos son los días de la semana ¿ya? los datos son los días de la semana y recuerden que la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite ese dato eso quiere decir que aquí cuatro personas dijeron que prefieren ir al cine los días lunes cinco personas dijeron que prefieren ir el día martes al cine y así sucesivamente ¿ya? entonces como dato aquí datos son los días de la semana y por eso yo lo ordené de esa manera tan ordenado como corresponde lunes martes miércoles viernes sábado y domingo la frecuencia absoluta ya me la dan viene lista que es cuatro cinco doce cuatro cinco y doce el jueves tres ocho once tres ocho y once y el domingo siete siete ya entonces aquí esta parte de acá ya me la dan recuerde que la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite el dato que se repite el dato la frecuencia acumulada ¿cómo empezaba? ¿cómo empieza la frecuencia acumulada? se pone cuatro primero y se divide y después vamos sumando hacia abajo después decimos más cinco serían nueve excelente después le sumo el doce y me da veintiuno le sumo el tres y me da veinticuatro si me equivoco en la suma ustedes me corrigen ya me da treinta y dos si sumo el ocho al treinta y dos le sumo el once me da cuarenta y tres si cuarenta y tres y le sumo el siete y me da un total de cincuenta ¿qué significa este cincuenta? significa que se encuestó a cincuenta personas en total ¿ya? cincuenta personas en total se encuestaron bien la frecuencia relativa se divide el cincuenta por la frecuencia con el cuatro ¿no? sí así es cierto se divide frecuencia absoluta dividida por la cantidad de datos o sea cuatro dividido en cincuenta ¿ya? aquí empiecen a ocupar la cálcula ahora ¿ya? aquí sería cinco dividido en cincuenta doce dividido en cincuenta tres dividido en cincuenta ocho dividido en cincuenta once dividido en cincuenta y 7 dividido en 50. 4 dividido en 50, ¿cuánto le dio? ¿Cuánto le dio? Vamos a ir comprobando resultados. 5 dividido en 50, 0,1. 12 dividido en 50, 0,24. 3 dividido en 50, 0,06. 8 dividido en 50, 0,16. 0,16, 11 dividido en 50, 0,22. Y 7 dividido en 50 me da un total de 0,14. 0,14. ¿Ya? Recuerden que si tienen alguna duda me van preguntando ya para no avanzar tan rápido. Ahora, esta parte de acá, frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo se obtiene esta parte de acá? Sumando los decimales. Sumando los decimales, ¿cierto? Y empiezo con el primero, con el 0,08. Y ahí, de aquí yo parto sumando la frecuencia relativa hacia abajo. A 0,08 le sumo el 0,1 y me da 0,18. Al 0,18 yo le sumo el 0,24. Y me da 0,42. Si es que no me equivoco, ¿ya? Le sumo esto, el 0,06. Y me da 0,48. Le sumo el 0,16. Y me da 0,64. Le sumo el 0,22. Y me da 0,86. ¿Sí? Y yo le sumo el último. Y me da 9, 1. ¿Ya? Entonces aquí, como me dio 1 exacto. Eso quiere decir que estos resultados están correctos. Y el último, la última parte de la tablita, la frecuencia relativa porcentual. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la frecuencia relativa, yo la multiplico por 100. Aquí lo voy a colocar. Frecuencia relativa. Relativa, yo la multiplico por 100. Ya, si este numerito lo multiplico por 100, me da 1, 2, 8%. Esto lo multiplico por 100, me da 10. Si yo lo multiplico por 100, me da 24. 24%. 1, 2, este me da 6%. Este me da 16%. Este me da 22%. Y acá me da 14%. Si yo quiero comprobar si esto está correcto o no, yo hago la suma de los porcentajes y me tiene que dar 100% o muy, pero muy cercano al 100%. 22 y 14. Sí, me da 100%. Está correcto. Ahora, antes que se me olvide, no muchas veces le va a dar el 100% acá. Y muchas veces no le va a dar el 1. ¿Y por qué? Porque cuando hagan la frecuencia relativa, a lo mejor van a hacer muchos decimales. Se pone así. ¿Ya? Y en una tabla ustedes no colocan todos los valores. ¿Ya? Siempre uno aproxima esto. Aproxima. O lo, ¿cómo se llama? Lo trunca. Lo corta con dos decimales. ¿Ya? Pero cuando uno lo trunca, ¿ya? Pierde todos estos decimales. Por eso no llegan a un valor exacto como acá. ¿Ya? Así que mucho ojo con eso. Le va a dar un valor muy, pero muy cercano a uno. Pero eso no quiere decir que esté malo. ¿Ya? Que a veces se pierden muchos decimales. ¿Cuántos decimales tiene que trabajar? ¿Con dos? Con dos. Sí, con dos. Ya con dos decimales. Perdón. Bien. Ya la tabla está completa. Entonces ahora empezamos a responder la pregunta. ¿Qué porcentaje de las personas encuestadas prefiere ir al cine los días sábado? Sábado, 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 aquí, sábado. ¿Qué porcentaje? Un 22%. Entonces aquí el 22% de las personas prefiere ir al cine los sábados. Y la última. ¿Qué día de la semana el 16% de las personas va al cine? ¿Dónde está el 16%? El viernes. Acá. El viernes. Entonces, el 16% de las personas va el día viernes al cine. ¿Ya? Esa es la forma de completar la tabla de frecuencias. ¿Ya? Recuerden que hay coordenadas de menor a mayor. Siempre. ¿Ya? Con el tiempo que me queda, les voy a presentar la pregunta esencial. ¿Ya? Les voy a dejar esta tablita. ¿Ya? Y para que practiquen. ¿Ya? Este es mucho más complejo porque los números son mucho más grandes. ¿Ya? Así que mucho ojo con eso. Y ahí tienen que responder estas preguntas. De acuerdo a la tablita. Bien. Vamos a presentar la pregunta esencial. En jornada de menor. Ya son dos preguntas. Recuerden que los ejercicios tienen que tener el desarrollo. Ya tienen que ir en la hoja sí o sí. Si no están, no se va a considerar el resultado. ¿No? Pregunta A. Dice, la altura media, la altura media de un equipo de básquetbol es de 197 centímetros. Si se saca el integrante más bajo, que mide 170 centímetros, e ingresa el más alto, 205 centímetros. ¿Cuál es la nueva estatura media? Y aquí, entre paréntesis, le puse un equipo de básquetbol tiene cinco jugadores. ¿Ya? Cuando hablo de altura media, estatura media, hablo de promedio. ¿Ya? Eso lo voy a ver mañana, lo de la medida de tendencia central. Y la letra B dice, construir una tabla de frecuencias con los datos expresados en metros, correspondiente a la estatura de 80 estudiantes de un cuarto medio. ¿Ya? Entonces, acá, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, formar la tabla, formar la tabla, y en datos, yo coloco la altura de los estudiantes, y empiezo con el dato menor, con el más chiquitito, y ahí voy avanzando. Entonces, cuando encuentren el más pequeño, cuando encuentren el más pequeño, ustedes lo van tachando, para que no se vayan confundiendo. ¿Ya? Por ejemplo, voy a decir, este es el más pequeño, ¿no? El más pequeño. Y ese sería nuestro primer dato, 1,62, y empiezan a borrar todo para que no se le confundan, todos los 162. ¿Ya? Después la frecuencia absoluta, es la cantidad de veces que se repite el dato, y así van sucesivamente. Y después... ¿Profe? ¿Profe, consulta? ¿Sí? ¿Cuando se repite, no se pone dos veces? No. Los datos, aquí, cuando ustedes anoten los datos, colocan el dato una sola vez. Pero en la frecuencia absoluta, absoluta, aquí colocan la cantidad de veces que se repite. Entonces, aquí ponen la estatura que corresponde, ¿no? 1,62, después el que sigue. 1,64. Ah, aquí está. La cuarta, esa. Y ahí lo van anotando. Y así siguen sucesivamente. Ahora, esta tablita, ¿cómo se llama? Es un poquito larga, así que háganlo con paciencia y no se equivoquen. ¿Ya? No se equivoquen. ¿Ya? Y lo más aconsejable, ir tachando ya los datos que voy ocupando. Con la pismina, porque después lo tienen que borrar y contar la cantidad de veces que se repite. ¿Ya? Bien, mañana continuamos entonces con las medidas de tendencia central, que es la media, la moda y la mediana. Eso. Que tengan una buena jornada. Cuídense y nos seguiremos viendo mañana.